En un mundo lleno de astutos cerebros y hábiles ladrones, existe un grupo tan increíblemente insensato que sus intentos de delinquir se han convertido en legendarios. Desde lo alucinantemente tonto hasta lo absurdamente inepto. Número 15. Hanna Zapata. En 2012, Hanna Zapata, de Waco, Texas, se creía una delincuente superlista. Había atracado un banco con un arma y se había llevado 6.000 dólares. Pero también robó un Pontiac Grand Damme, pensando que era como Robin Hood. En lugar de pasar desapercibida y disfrutar de su dinero, tuvo una idea diferente. Decidió grabar un vídeo en YouTube sobre sus delitos. Alardeaba de todo lo que hacía, como si estuviera dando una clase sobre cómo atracar un banco e incluso enseñaba en cámara el dinero que había robado. En lugar de quedarse callada y evitar llamar la atención, mostró su delito al mundo entero. ¿En serio? ¿En qué estaba pensando? ¿Esperaba que la policía la aplaudiera? Las autoridades no tardaron en dar con ella. Encontraron su vídeo en internet y la arrestaron el mismo día. Debió de ser un momento muy cara de Pablo para la policía. En cuanto a Hanna, básicamente les dio todas las pruebas que necesitaban y fue un caso abierto y cerrado. Su sueño de ser una youtuber famosa se arruinaría y la condenaron a una larga pena de prisión. Subir una confesión a YouTube es una tontería, pero piensa en lo peor que podría haber sido. ¿Y si hubiera empezado a hacer tutoriales sobre cómo salirse con la suya en atracos a bancos o incluso si se hubiera asociado con otros delincuentes? Probablemente internet se habría vuelto loco con las malas ideas. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Número 14. El ladrón durmiente. En una impactante muestra de incompetencia, un ladrón tailandés de 22 años se ha convertido en el hazmerreír del mundo criminal. Este aspirante a ladrón hizo algo que los ladrones suelen intentar evitar. Se quedó dormido en el trabajo. El tipo no pudo resistirse a la acogedora comodidad de la cama de un desconocido y simplemente se quedó dormido mientras intentaba robar cosas valiosas. Sucedió una noche en una apacible provincia bajo el COVID de la oscuridad cuando el ladrón somnoliento irrumpió en una casa alrededor de las 2 a.m. Su astuto plan incluía el uso de un aire acondicionado para mantenerse cómodo, pero no se dio cuenta de que el aire fresco sería en realidad su perdición. Mientras disfrutaba de la brisa fresca, cada vez tenía más sueño y la combinación de una cama blanda y una habitación fría le sumía en un sueño profundo. A todos nos ha tentado alguna vez una cama acogedora y el deseo de echarnos una siesta rápida. Pero la mayoría de nosotros tenemos el sentido común de no dormitar mientras cometemos un delito. Por la mañana, el dueño de la casa se llevó una gran sorpresa. Se quedó de piedra cuando encontró a un desconocido roncando en la habitación de su propia hija. ¿Y adivina qué? Era un agente de policía. Para darle un toque cómico a la historia, el ladrón aturdido fue despertado por el sorprendido propietario que no tardó en llamar a las autoridades. Y el confundido ladrón tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su desafortunada siesta. Las autoridades llegaron y detuvieron al torpe delincuente. Sería acusado de robo y allanamiento de morada, sellando su destino como uno de los ladrones más ineptos que se recuerdan. Pero no seamos demasiado duros con él. Tal vez solo necesitaba una buena noche de sueño después de un largo día de trabajo. Ya sabes, robar puede ser agotador. O eso dicen. Número 13. Las tácticas extrañas en el mundo del crimen. Bien, tenemos una gran variedad de personajes. Primero, está la ladrona no tan lista que intentó hacer desaparecer un televisor. Se puso en cuclillas sobre la caja, la sostuvo entre sus piernas y luego la cubrió con su vestido. Era como un extraño truco de magia. Y no es de extrañar que no la atraparan. Probablemente salió de la tienda antes de que nadie pudiera parar de reír. Pero esperen, hay más. También tenemos un dúo de Brasil que pensaron que podían copiar a la ladrona costarricense. Se metieron artículos de aseo en la ropa interior y salieron de la tienda despreocupadamente. El tendero se dio cuenta y les hizo enseñar lo que llevaban escondido. Afortunadamente, aprendieron la lección y dejaron los objetos robados para que fueran castigados. Y hay que reconocer que ésta tuvo un poco de creatividad. Planeó robar un top de una tienda de ropa con unos pantalones cortos especiales que tenían una bolsa secreta. Parecía una especie de canguro de la moda con una misión. Desgraciadamente, su robo fue rápidamente detenido. Un avispado empleado de la tienda la descubrió y desenmascaró sus delitos sin piedad. Seguro que se arrepintió de haber puesto tanto empeño en su disfraz de canguro criminal. Parece que esta técnica de esconder cosas bajo los vestidos es popular entre estos ladrones creativos. En cualquier caso, es tranquilizador saber que los tenderos observadores pillan a estos delincuentes sin fraganti. Esperemos que limpien bien los objetos robados antes de volver a ponerlos en las estanterías. Porque nadie quiere comprar artículos de aseo que hayan estado de aventura en los calzoncillos de alguien. ¿Verdad? Número 12. La fallida carrera de actor de Alexander Goldinsky. Conozcan a Alexander Goldinsky, un contratista convertido en aspirante a actor y estafador de seguros. Pensó que podía hacer un doble acto vertiendo un poco de hielo en el suelo, pisándolo y luego fingiendo un resbalón dramático. Es toda una actuación, debo decir. Cuando terminó el vídeo, este astuto estafador subió de nivel. Se revolcó por el suelo como un auténtico actor hasta que un compañero lo encontró preocupado y llamó a una ambulancia. Fue entonces cuando se fue al hospital, urdiendo un elaborado plan para estafar a la compañía de seguros. Alexander presentó una cuantiosa reclamación, exigiendo el pago del viaje en ambulancia y del supuesto tratamiento de alto coste de sus lesiones imaginarias. Pero su gran plan se desmoronaría más rápido que un castillo de naipes. La compañía inició una investigación y se topó con las embarazosas imágenes de vigilancia. El fraude de Alexander quedaría al descubierto de inmediato. Y en lugar de una cuantiosa indemnización del seguro, tuvo que pagar 563 dólares en concepto de restitución, dos años de libertad condicional y 14 horas de servicio comunitario. Todo un castigo para un actor fracasado convertido en estafador. Y parece que los sueños de Alexander de hacer carrera en el engaño se han derrumbado. Dudo que ningún contratista respetable esté dispuesto a volver a contratarlo. Sin embargo, si yo estuviera en su lugar, le sugeriría que se buscara un agente y se presentara a audiciones para papeles de actor. Porque con unas dotes interpretativas como esas, está claro que su destino es la gran pantalla y no el suelo resbaladizo. Número 11. Encerrado en travesuras. Hay un gracioso adolescente australiano que entra en una tienda con una idea ingeniosa. Pone una caja entera de alcohol sobre el mostrador, pensando que está cometiendo un gran delito delante del tendero. Es la típica travesura de un adolescente. Se coloca cerca de las puertas automáticas, listo para coger las bebidas y huir antes de que nadie pueda reaccionar. Pero aquí es donde viene la sorpresa. El tendero, como un detective inteligente, se da cuenta del comportamiento sospechoso del adolescente. Y en lugar de dejarse llevar por el pánico o pedir ayuda, utiliza tranquilamente un mando a distancia para cerrar las puertas. El ladrón adolescente se queda atrapado dentro de la tienda a la que creía poder engañar. ¡Qué giro tan divertido! La cara del adolescente muestra su sorpresa cuando se da cuenta de que le han engañado. Y en lugar de escapar con Jack Daniels y Coca, está atrapado como un canguro en una bolsa, presa del pánico mientras busca en sus bolsillos dinero para pagar las bebidas que nunca planeó comprar en primer lugar. Y para empeorar aún más las cosas, ahora tiene que enfrentarse al tendero, la persona a la que había intentado robar. Es una conversación llena de incomodidades. Y así, este problemático adolescente australiano pensó que tenía planeado el crimen perfecto. Pero el destino y un astuto tendero tenían ideas diferentes. Al final, todo lo que consiguió fue nada y una dura lección sobre subestimar a los tenderos. Número 10. Llamada de atención. Una vez más, tenemos un divertido caso de un ladrón con una extraña rutina a la hora de dormir. Este ladrón astuto entra en una casa para robar cosas valiosas. Ve unas joyas brillantes, se las mete rápidamente en el bolsillo y echa un vistazo. Pero entonces encuentra un colchón en el suelo. Y en vez de robar más, decide echarse una siesta. Planea dormir 15 minutos, pero acaba durmiendo muchas horas. El dueño de la casa regresa y se sorprende al ver a una persona cualquiera durmiendo en su piso. Llaman enseguida a la policía, que acude a lidiar con un ladrón dormilón. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, ese ladrón dormilón se despierta. ¿Y qué ve? Pues ha agentes de policía delante de él dándole un buen susto. Menudo despertar. Los agentes le registran y, sorpresa, sorpresa, encuentran todos los objetos robados, teléfonos móviles, dinero en efectivo y más joyas, todo escondido en su interior. Bueno, parece que el crimen no paga. Los objetos robados son devueltos a sus dueños y al ladrón solo le queda un vago recuerdo de su fallida siesta. Mientras le esposan, se da cuenta de que ser ladrón no es una buena elección profesional. Es definitivamente una llamada de atención para él. Número 9. Jesse Barubay. Allá por 2017, había un ladrón llamado Jesse Barubay que había decidido convertirse en el maestro de la tontería. Fue más allá para probarse a sí mismo como uno de los criminales más oscuros de la historia al llamar realmente al 911 sobre sí mismo. Ahora, usted se estará preguntando, ¿por qué alguien haría eso? Bueno, permítanme contarles la hilarante historia. Durante el alegre mes de diciembre, tenía un ambicioso plan. Quería jugar a Papá Noel y entrar en un negocio de Citrus Heights, California, deslizándose por su chimenea. Como hace el verdadero Papá Noel. Pero aquí está el truco. Jesse en realidad no tenía experiencia en navegación por chimeneas. Era la primera vez que intentaba una hazaña tan audaz. Y mientras descendía por la chimenea, su gran plan se topó con un gran obstáculo, porque acabó atascándose. El pobre Jesse se había encontrado en un espacio estrecho y oscuro. Incapaz de zafarse tras algunos intentos inútiles de escapar, se llevaba la mano al bolsillo, sacaba el teléfono y marcaba el 911. Es realmente increíble tener a un ladrón llamando a la policía, pidiendo ayuda mientras está atrapado en una chimenea. Me imagino las carcajadas que resonaron en la comisaría mientras escuchaban su petición de ayuda. Al final, los valientes agentes se dirigieron al lugar de los hechos y lo encontraron cubierto de hollín de pies a cabeza, como un deshollinador de la vida real. Después de una buena carcajada, la policía consiguió rescatarlo de la situación en la que se encontraba. Pero en lugar de darle una palmadita en la espalda, le acusaban de intento de robo. Jesse tenía la distinción única de ser el único criminal que se había delatado a sí mismo. Número 8. La trampa de la puerta. Imagina a este audaz ladrón creyéndose más listo que una cáscara de plátano engrasada, irrumpiendo en la tienda como un aspirante a héroe de acción. Ve esa puerta tentadora, probablemente pensando, ah, fácil entrar y salir. Pero no sabía que esa puerta era una astuta trampa tendida por el dueño de la tienda. Al entrar, la puerta se cerró de golpe tras él como una broma cruel gastada a la propia gravedad. Atrapado como un hámster en una rueda, el ladrón debió de sentirse como un gato atrapado intentando escapar de un baño. Pero espere. La diversión no acaba ahí. Dentro de la tienda furtiva, había tres puertas cerradas que ni siquiera un rinoceronte salvaje podría mover. Es como si el dueño de la tienda fuera un genio. Diseñador de escape room. Por mucho que el ladrón intentara escapar, se convirtió en un baile inútil con puertas obstinadas. Y mira a ese pobre ladrón, sudando como un corredor de fondo, tratando desesperadamente de liberarse. Sin embargo, solo acabó con más magulladuras que un tomate en una batidora. Y para empeorar las cosas, todo sería capturado por la cámara, inmortalizando su no tan exitoso intento de fuga. Mientras los sensores se vuelven locos, una alarma alerta a la caballería. La policía llega al lugar de los hechos, esforzándose por mantener la compostura al descubrir al ladrón atrapado dentro del mismo lugar que había planeado robar. Al final, su breve momento de fama no fue como astuto cerebro criminal, sino como protagonista de su propia comedia de telerealidad. La ingeniosa trampa del dueño de la tienda resultó ser el premio gordo definitivo para nuestro desafortunado ladrón. Número 7. La debacle de la camioneta. Si alguna vez has visto una de esas extravagantes películas de atracos, con sus grandes planes y sus emocionantes escapadas, sabrás que siempre tienen unos cuantos ingredientes clave. Un extravagante equipo de inadaptados, un montaje muy chulo y, por supuesto, el vehículo perfecto para la huida. Pero parece que nuestro torpe ladrón no se había enterado de nada. En esta, nuestro no tan brillante criminal lleva a cabo un robo. Sintiéndose el cerebro del siglo, sale corriendo de la tienda, con la adrenalina a tope, solo para cometer un error colosal, porque en lugar de asegurar su botín, lo arroja al azar a la caja abierta de su camioneta. Quiero decir, en serio, ¿quién hace eso? A todos nos gusta una buena escena de persecución. La tensión, la emoción, el corazón palpitando en tu pecho. Pero esta persecución en particular fue más de la variedad mediocre. Mientras nuestro ladrón se aleja a toda velocidad, un empleado de la tienda se acerca despreocupadamente al camión, coge la mercancía robada con una sonrisa indiferente y se marcha tranquilamente. Menudo anticlímax. Uno pensaría que la vergonzosa elección del vehículo de huida por parte de nuestro delincuente sería una lección bien aprendida. Pero, lo creas o no, no es el único ladrón despistado que ha sido burlado por una camioneta. Supongo que es una de esas cosas que te hacen rascarte la cabeza y preguntarte qué está pasando en el departamento. Número 6. Los cerebros criminales. Vergonzosos percances criminales en Tucson, Arizona, un criminal se encontraría en una situación muy embarazosa al ser sorprendido colgado boca abajo de la valla de una escuela primaria con los pantalones bajados. Un testigo ocular informó que el delincuente estaba tratando de entrar en la escuela primaria Miles, pero había resbalado y se cayó de la valla. Por desgracia para él, sus pantalones anchos se atascaron en los pinchos, dejándole colgando de los tobillos a la vista de todos. La policía no tardó en llegar y le ayudó a bajar de la valla, y luego le detuvo rápidamente, metiéndole en la parte trasera de un coche de policía. Aún no está claro por qué el hombre intentaba entrar en la escuela primaria. Quizá tuviera algún extraño interés en los libros para colorear. Aunque, teniendo en cuenta lo tonto que era, es dudoso que incluso tuviera la habilidad de colorear dentro de las líneas. En cualquier caso, se encontró en una situación muy embarazosa. Y curiosamente, no es el único caso de un delincuente atrapado en una situación similar. En Inglaterra, un ladrón de Dartford, Kent, fue descubierto colgado boca abajo de los cordones de sus zapatos. Había intentado entrar en una casa trepando por una ventana, pero acabó resbalando y quedando atrapado con el zapato y los cordones en el marco de la ventana. Estuvo colgando durante más de una hora, mientras una multitud lo observaba y se burlaba de él. Entonces el dueño de la casa volvió del trabajo y el ladrón suplicó que lo soltaran. Pero en lugar de eso, llamaron al policía. Número 5. El ladrón atrapado. Había un tipo llamado John Bell que vivía en Houston, Texas. Tenía la gran idea de robar una tienda de teléfonos móviles, así que irrumpió como un toro en una cacharrería, agitando su pistola y exigiendo dinero. Pero el karma tenía otros planes para John. El astuto tendero y algunos clientes avispados tuvieron la brillante idea de escapar y cerrar la puerta tras de sí. El pobre John se encontró de repente en una situación complicada, como un insecto atrapado en una tela de araña. Menudo giro argumental. John, desesperado por escapar, lo había intentado todo. Se lanzó contra la puerta como un loco, con la esperanza de que se rompiera mágicamente o se doblara como el caucho. Pero, por desgracia, la puerta permaneció fuerte y firme, burlándose de sus vanos intentos. El tiempo pasaba tan despacio como un perezoso de vacaciones, y la confianza de John disminuía más rápido que un cucurucho de helado derritiéndose en un caluroso día de verano. Incluso había recurrido a suplicar a los transeúntes que lo liberaran. Pero sus súplicas caían en saco roto. En su lugar sonaron las ruidosas sirenas de la policía, anunciando su gran entrada. Se había acabado la fiesta para nuestro aspirante a cerebro criminal. Por fin, el largo brazo de la ley le había alcanzado. Con John, poniendo fin a su fugaz carrera delictiva. El tribunal no perdió el tiempo y le condenó a cinco años entre rejas. En un extraño giro del destino, ya había experimentado su sentencia en solo unos minutos. Número 4. Torpes ladrones. Estos dos ladrones torpes pensaban que eran genios. Habían decidido robar una tienda. Pero pocos sabían que sus planes estaban a punto de fracasar como un panqueque. Mientras daban tumbos por la tienda, un agente de policía irrumpió como un superhéroe, dispuesto a arruinar su mal aconsejada aventura. En un movimiento desesperado, la mujer agarró astutamente a un inocente transeúnte y lo tiró al suelo como un saco de patatas. No es precisamente la mejor manera de pedir ayuda. Mientras tanto, el otro ladrón, al que llamaremos señor Torpe, hizo una carrera salvaje para escapar, pero se enredó en un laberinto de pasillos. El destino le deparó una buena carcajada cuando acabó enfrentándose al agente de policía, una vez más rendido y en inferioridad numérica. ¿Se rindió? No. Se defendió valientemente, solo para recibir un doloroso recordatorio en forma de disparo bien dirigido. Pero nuestro resistente señor Torpe tenía talento para recuperarse y en un santiamén recobró el conocimiento, habiendo decidido probar suerte una vez más. Como un mago, intentó desaparecer en el aire, pero el agente de policía no lo consiguió. Con un rápido movimiento, inmovilizó sin esfuerzo a nuestro aspirante a Houdini, mientras que nuestra heroína, no tan agraciada, tenía su propio plan de escape. Escabulléndose hacia la parte trasera de la tienda, había soñado con escapar como una ardilla por el techo. Sin embargo, la realidad la abofeteó cuando se estrelló contra el suelo como un piano que se cae. Resulta que a la gravedad no le gustó nada su astucia. Para colmo, la pobre mujer tuvo que pagar los daños causados. Un error muy caro. Número 3. Una escapada que salió mal. Este hombre de 40 años se encontró en un aprieto. Estaba sentado en la celda de una comisaría de Brasil, tras ser detenido por robar. Ahora, tuvo esta brillante idea para escapar, y no vas a creer cómo trató de llevarlo a cabo. Verás, había un pequeño agujero en el paso de comida de la puerta de la celda, y solo tenía 30 centímetros de ancho, lo que no es precisamente espacioso. Sin embargo, nuestro osado ladrón pensó que podría colarse por él y salir corriendo. Menudo plan de huida, ¿verdad? La suerte quiso que las cosas no salieran según lo previsto. En cuanto empezó a colarse por ese pequeño agujero, se produjo el desastre. Y se quedó atascado. ¿Te imaginas el pánico? Allí estaba gritando pidiendo ayuda. Al darse cuenta de que había calculado mal las dimensiones de su cuerpo, o algo así, los policías no pudieron liberarlo, así que tuvieron que llamar a los bomberos como refuerzo. Así es. Los bomberos tuvieron que acudir al rescate de un ladrón atascado en una puerta. Apuesto a que no se lo esperaban cuando se apuntaron al trabajo. Después de unos 30 agonizantes minutos, los bomberos consiguieron salvar la situación. Tuvieron que utilizar una herramienta hidráulica para sacarlo. Y solo puedo imaginar el alivio en su cara cuando finalmente fue liberado de las garras de esa puerta. Bueno, digamos que el gran plan de fuga de este ladrón no salió como esperaba. Parece que tendrá que seguir viviendo entre rejas un tiempo más. Y esa es una lección que se aprende por las malas. Número 2. Cuentos de disfraces absurdos. En la ciudad de Belleville, Illinois, había un delincuente no muy listo que pensó que robar una gasolinera sería una gran idea. Y para ocultar su identidad, se le ocurrió el brillante plan de llevar una máscara. Pero, por desgracia, su elección de disfraz distaba mucho de ser impresionante. Entró en la tienda con una bolsa de plástico transparente en la cabeza. Tal vez no se había enterado de cómo funcionan las máscaras. El delincuente consiguió llevarse la friolera de 60 dólares de la gasolinera. Pero le daré un respiro. No es que pudiera llevar mucho más con esa endeble bolsa en la cabeza. Como era de esperar, la policía se hizo con las imágenes de circuito cerrado de televisión y sorpresa, sorpresa, no les costó mucho identificar al ladrón. Rápidamente lo detuvieron y le dieron 15 años de vacaciones en la cárcel por su pequeña aventura de robo. Resulta que el tipo tenía un historial de malas decisiones. Pero esperen, hay más. En Luisa, Virginia, un par de ladrones fueron grabados por las cámaras robando alcohol de una tienda. ¿Y su elección de disfraz? Dos sandías talladas a la medida de sus cabezas con agujeros para los ojos. ¿Quién iba a decir que a los delincuentes les gustaba la moda afrutada? La policía tampoco perdió tiempo en resolver el caso. Identificaron a uno de los culpables con cabeza de melón como Justin Rogers, de 20 años. Fue acusado de hurto. Y te preguntarás si la policía utilizó sus propios melones para localizarle, porque eso explicaría su extraña habilidad para resolver delitos tan melonudos. Número 1. El bandido del cortacésped. No todos los criminales son tan deshonestos. Lo creas o no, a algunos les gusta el trabajo duro a la antigua usanza. Y ahí es donde esta historia toma un giro hilarante. Este delincuente debe de ser el ladrón más tonto o más considerado del mundo, porque después de robar un cortacésped en una casa de Port Arthur, Texas, ¿adivina qué hace? Decide trabajar en el jardín. Eso es. Se dirige al jardín y empieza a cortar el césped del dueño de la casa. Hablando de multitarea. Por supuesto, la policía aparece y estropea la diversión. Nuestro ladrón, siendo el genio que es, huye arrastrando tras de sí el cortacésped robado. Pero aquí empieza la comedia. El cortacésped resulta ser una verdadera carga para nuestro aspirante a paisajista. Pesa demasiado y le ralentiza, así que lo abandona en un callejón, pensando que así podrá escapar más fácilmente. Y ahora la policía sabe exactamente con quién está tratando, porque ve al criminal, cuyo nombre es Marcus Hubbard, en la cámara de seguridad. Pero agárrense bien. Aún no han atrapado al viejo Marcus. Todavía lo están buscando. ¿Lo encontrarán algún día? Bueno, quién sabe. Pero aquí está la mejor parte. Mientras todo este caos se desarrolla, el dueño de la casa ríe el último. Porque no solo recupera el cortacésped robado, sino que le cortan el césped gratis. Eso es lo que yo llamo una situación en la que todos ganan. Recuerda que estas historias no solo muestran la estupidez de los ladrones, sino que también nos recuerdan que la delincuencia no es rentable y a veces puede ser muy divertida. Gracias por vernos.